Carmen Fernández y Pedro Ortiz, responsables de las transformaciones urbanas de Madrid en España, analizaron las propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín. El POD responde adecuadamente a esa flexibilidad y esa necesidad que tiene Medellín a ser competitiva internacionalmente. Ya su mercado no es Colombia, es el mundo. Los expertos también se refirieron a la apuesta de priorizar a los peatones y al transporte masivo y no motorizado. En estos momentos en el mundo hay 700 millones de coches. En el futuro va a haber 7.000 millones de carros, es decir, 10 veces más. Eso es insostenible. Medellín es un ejemplo en Latinoamérica, es un ejemplo para el mundo. La tendencia ahí está en esa línea, en dar más protagonismo al ciudadano que se moviliza con sistemas ecológicamente más sostenibles. Los urbanistas concluyeron que el nuevo POD hará de Medellín una de las ciudades del futuro. Medellín, todos por la vida.